Ya lloro, lloro al saber que no estás Con mis labios, mira mami, yo te quiero besar Y trato, y trato por no sentirme así Pero eso no va a saber, ya me quieres a mí Yo quiero a mí, mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro, por sentirme así A mí, no me hagas eso Sabes que te quiero, tu amor, corazón Ahí va la de Guay, para los tepani ¿A dónde? Ya fue tú para acá ¿Ya vamos de regreso? Yo quiero a mí, mira, como estoy sufriendo Te amo y te extraño, quiero verte junto a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no estás aquí Oh, baby, voy a llegar y be doing this to me Me duele tanto de saber que ya no eres para mí Y saliendo palpesito que es antigo Me duele tanto saber que ya no eres para mí Te extraño, ay amor Como me duele tanto de amor Como me duele tanto de amor Mira, mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro, por en vivo, por sentidos Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero Con todo el corazón No, 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 no